Somos Canal Véalo, las dudas de Luis Fernando Velasco, un fiel liberal anticipado para Gustavo Petro, que vio, que ha visto o que escuchó. ¿Por qué no apareció en la posesión del presidente Gustavo Petro Urrego? Extraño, ¿qué querrá o qué anda mal? Son las preguntas que nacen. ¿Por qué hoy no se designaron todos los ministros? ¿Petro lento calculador con la mermelada? Si no da mermelada, pierde Contraloría. ¿A quién le va a dar los puestos cuando decía que no y nada a los corruptos? Venezuela ya tiene nuevo embajador en Colombia, Félix Plasencia. Hay que tener paciencia con Plasencia. Benedetti Armando es el nuevo embajador de Colombia en territorio venezolano. La selección Colombia ganó 1 por 0 en el inicio de la Copa del Mundo Femenino en territorio costarricense. 1 por 0 venció a la selección de Alemania. El Sena ya tiene color verde, pero los tradicionales ¿por qué no tienen como todos esperaban? Bueno, faltan muchos puestos, faltan muchas cosas. Petro aún se ve demasiado calculador. ¿Dudas? No sé qué va a pasar. Argentina ya también tiene embajador de parte de Colombia. Todas las noticias acá en el canal Véalo Piedad Córdoba siguen problemada. Dicen que estuvo visitando narcos bajo ese precepto porque sigue siendo senadora de la república. Somos Canal Véalo.